Ante la subida de tono en la guerra sucia entre partidos, en la que ya se habla de presuntos secuestros y agresiones, el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, llamó a la prudencia. Mi responsabilidad como gobernador es hacer que este proceso se haga en cumplimiento de la ley y haga un exhorto a los partidos políticos, a las candidatas y candidatos, para que todo sea en el marco de la ley y que sea una campaña de propuestas, no de descalificaciones. El mandatario estatal advirtió que la gente ya está cansada de descalificaciones, por lo que llamó a que el proceso electoral esté lleno de propuestas y no de mensajes negativos entre partidos. Creen en la prudencia, que es importante, la gente, la sociedad está cansada de pleitos, está cansada de descalificaciones y tenemos que trabajar todos para que sea una campaña limpia, apegada a derecho, con transparencia y que todo el mundo pueda votar con total libertad. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Lura.